Bueno, después de haber licuado nuestras moras, vamos a, es en este tarro, en este recipiente donde pienso hacer el yogur. Ahora vamos a colocar nuestra leche tibia. Ahora vamos a tomar el bonjour, que es el que nos ayuda a que la leche se convierta, tome un tono a yogur. Solamente vamos a usar dos cucharadas, solamente vamos a usar dos cucharadas porque si le echamos más de dos cucharadas, no nos queda mal. Una y dos, otro poquito, volvemos. Ahora sí, vamos a echar nuestra mora licuada, que es para que nuestro yogur quede con sabor a mora y con el color que yo quiero. Ahora sí, lo vamos a revolver. Lo que vamos a hacer es taparlo, que es bien tapado, no se me vaya a botar. Vamos a recoger esto. Lo sacamos acá. Puede ser en un tendido, en una coija. Vamos a tomar nuestro tarro de yogur y lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a forrar para que nuestro yogur tenga su calorcito, esté tibio y lo vamos a meter en una parte oscura.